¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? ¿En quién estamos confiando? ¿En el Señor, en lo que Él me dice o en lo que yo pienso, lo que yo sé? ¿Por qué? Preguntas que hay que hacernos y en la noche cuando hagamos nuestro examen de conciencia preguntarnos, ¿Hoy día a quién le dice caso? Claro, un rato yo, un rato yo, pero ¿Quién mandaba más? ¿Yo, el mundo o el Señor? Cada uno respondámonos, y creo que si nos hacemos esa pregunta diaria, nos vamos a dar cuenta que a los tres, lo que mejor mundo, lo que yo creo, lo que el Señor me dice. Entonces la idea es que cada vez vayamos haciéndole menos caso al mundo, menos caso a mi yoismo, y la obediencia al Señor vaya creciendo, pero no nos desanimemos ni nos amarguemos. Es un proceso, hermanos queridos, proceso. Vamos avanzando. Así que veamos qué nos sirve para avanzar esta palabra de Dios. Esta es la palabra que me sirve para levantarme, para guiarme, para fortalecerme. Y aquí vamos en la segunda parte de Isaías, que dice, anuncio de la liberación. ¿Ya? Lo tendrás que hacer tú, yo, veamos. Y dice en Isaías 49, 10. Súbete a la montaña elevada, tú que llevas buenas noticias a Sion. Levanta con fuerza tu voz, tú que llevas buenas noticias a Jerusalén. Levántala sin miedo y dé a las ciudades de Judá. Aquí está tu Dios, aquí está el Señor que viene con poder. Palabra de Dios. A ti, hermano, a mí, hermano. Subámonos a la montaña, ¿nos vamos a ir al cerro? No. Significa que llevamos buenas noticias a todos los que nos rodean. Que levantemos nuestra voz, que no nos escondamos, que no nos quedemos así, sino que avancemos. ¿Ya? Llevamos las buenas noticias. ¿Quién es la buena noticia del Señor? Bueno, Cristo es la buena nueva que nos viene a levantar, nos viene a decir esos viejos, esos pecados. Esa maldad pasó, murió. Yo di la vida y lo clavé ahí, a los pies de la cruz. Así que, ¿cómo no voy a llevar esa noticia buena que a mí me ha transformado? Que a mí me ha llenado de vida. Que a mí me la cambió. Sigo con dolores, sigo con problemas, sigo con las enfermedades, pero mi vida cambió porque lo veo con otro modo, lo veo con una forma. Y veo, ¿cómo? En esas mismas circunstancias, personas lo pasan pésimo, peor que yo, han tenido mayores problemas. Veo la mano protectora de mi Dios que me está ayudando, porque yo le he pedido. Y termina. Ahí está tu Dios, ahí está el Señor que viene con poder. Tenemos que decirle, hermanito, no quedarnos callados hoy día. Jesús está vivo. Vino para salvarte. Acógete a Él. No a la droga. Él te va a dar la solución. No al trago, no al poder, no al dinero. Sino el amor de Dios te va a sacar adelante. Amame, Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven y ámame, ven y ámame. Ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Amame. 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 Amame Señor, quiero recibir Ese gran amor que es para mí Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir Mucha vida, dulce vida en ti Señor Ven y ámame, ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame, ven y ámame Te abro al fin las puertas de mi corazón Ven y ámame, ven y ámame